Buenos días, me gustaría hablarles de esta magnífica pintura atribuida a Quentin Metzies, que es sin duda una de las joyas de la colección de pintura flamenca del siglo XVI que tenemos en el Museo del Prado. Una obra de un artista que es de alguna manera el inaugurador de la llamada Escuela de Amberes, que como ustedes también saben va a ser el núcleo de la creación artística en los Países Bajos, sobre todo a lo largo de todo el siglo XVI, incluso en los primeros años del siglo XVII, y de la que finalmente va a beber Rubens, Rubens es un artista también de Amberes. Pero bueno, como digo hoy, me gustaría concentrarnos en esta pintura. Una pintura que es extraordinaria por varias razones, para el Museo del Prado, no es una obra que proceda de la colección real, que como ustedes saben es el origen del Museo del Prado y el origen de muchísimas de las mejores obras de pintura flamenca, el Bosco es el mejor ejemplo, no es una obra que venga de la colección real, no es una obra religiosa que proceda o que haya llegado al museo a través de las expropiaciones a iglesias que se produjeron durante la desamortización propia del siglo XIX y que llegaron a través del Museo de la Trinidad, como también sucede en grandes otros ejemplos de nuestra colección, sino que es una obra que se incorporó al museo muy tardíamente, es una pintura que solo está con nosotros desde 1940. Anteriormente fue propiedad de Gaspar de Remisa, el Marcares de Remisa, al menos en el siglo XIX es una obra que está en la colección del Marcares de Remisa y esto lo delata una pequeña inscripción con el número y las letras MDR. Está una obra que representa a Alexe Homo, es decir, el momento en que Poncio Pilatos presenta a Cristo después de haber sido torturado, después de haber sido durante toda la noche fustigado, atado a la columna, coronado de espinas, se lo presenta al pueblo de esta manera tan impactante. A Poncio Pilatos se lo reconoce claramente aquí por las ropas elegantes, mientras que a Cristo se le representa de una manera mucho más idealizada, en un claro contraste, no solo con la figura de Poncio Pilatos, sino sobre todo con las figuras de los sallones, de los torturadores, que con algunos gestos de rabia, de ira, espectacularmente, o de manera mucho más impactante es este de aquí que le lleva incluso del cuello, como si de un perro se tratara, pues contrasta muy bien la serenidad con la agresividad de las figuras que le rodean. Y además la composición es interesantísima, esto es algo también muy llamativo, es una composición muy sesgada en la que vemos el edificio, el pretorio, en el que tiene lugar el acontecimiento, desde una posición muy lateral, muy sesgada, con esta diagonal enorme, y eso es algo interesante porque de esta manera las figuras caen así como en una especie de catarata hacia la parte de abajo, donde una serie de judíos evidentemente están gesticulando y gritando en favor de que se crucifique a Cristo, como bien sabemos. En cuanto a los edificios lo que hay es un fuerte italianismo en el edificio, las columnas semiadosadas, la idea de un edificio en el que la escultura tiene mucho protagonismo, pues eso tiene que ver mucho con el mundo italiano. Este cuadro delata algo que se supone que es que Metzai viajó a Italia, no hay una prueba irrefutable de esto, solo se deduce a través de la presencia de lo italiano en sus obras, o también se deduce de la ausencia de su nombre en los registros de los gremios de pintores en la ciudad durante algunos años. Quentin Metzai es un pintor que bebe de las fuentes de los grandes primitivos, de Roger van der Weyden, de Jan van Eyck, el colorido fuerte así lo delata, el gusto por los detalles, por ejemplo, lo vemos aquí en el brocado de esta figura, el detalle por la expresividad y por las emociones, que por ejemplo lo vemos muy bien en el Van der Weyden de la exposición, está muy presente en Metzis, pero insisto, la idea de lo italiano también es fundamental. Esta tonalidad marrón es muy propia de ese momento final, hacia 1520, es interesante ver cómo elabora las formas, cómo son formas muy rotundas, muy enérgicas, pero además de esto, el cuadro es muy interesante, sobre todo por la intrincada iconografía que tiene. Una cuestión que apenas se ve, pero que es interesante, es comprobar cómo debajo hay un relieve que se ve muy mal, pero se deduce a través de este hueco que representa la flagelación de Cristo, el momento anterior a la presentación de Cristo a la multitud. Es una manera de reforzar el tema. En algunos casos hay una vinculación hacia el mundo de la antigüedad, como esa figura con una estrella en lo alto, que se ha identificado con dudas con la figura de Apolo, es decir, una deidad pagana, que no tiene mucho que ver o no se explica muy bien en este contexto, salvo por ser una figura pagana en el contexto de una escena que tiene lugar durante el Imperio Romano, evidentemente. De igual manera, este soldado, que tiene un escudo imperial, tiene en su cabeza un búho, el búho se asocia en el mundo antiguo a la sabiduría, con lo cual aquí puede ser una representación de justo lo contrario, la ignorancia de aquel que ejerce la violencia como los soldados están ejerciendo la violencia contra Cristo. Lo más llamativo en cuanto al aspecto a lo que transmite la obra es la viveza, la fuerza a la hora de representar un motivo religioso. No es una obra devocional, como lo pueden ser otras pinturas, sino que, como casi toda la escuela de Amberes, van a ser obras de una gran viveza, de un gran impacto emocional en el espectador. Y esto, en este caso, además, lo crea o lo potencia mediante esa perspectiva tan extraña, con esa diagonal, con estas figuras abajo, permite que el propio espectador se sitúe en la misma posición que los judíos que están clamando por que se crucifique a Cristo. De alguna manera, el artista está involucrando al espectador o convirtiéndolo en uno más de esos pecadores o incrédulos que finalmente crucificaron a Cristo. De alguna manera, aquí hay un sentimiento muy humanista en este sentido, en el sentido de implicar al espectador y convertirlo en cómplice. Esa es la mejor palabra de la crucifixión de Cristo.